Fueron exitosísimos los gobiernos de aumentar la pobreza, está claro. Está claro, recién lo hablaba con Rosendo Fraga y me decía exactamente eso, dice, en todos estos años cada vez más pobres. Ahora, son gobiernos, por lo menos los de los últimos años, que dicen trabajar para el pobre, y es todo lo contrario. No, todo lo contrario. Nacional y popular. Trabajaron para desarmarlo, lógicamente. Usted, al no darle educación a la gente humilde, y al no darle oficio sobre todas las cosas, y lamentablemente lo tienen quebrado, y el tema del alcohol y la droga es un tema muy grave. Yo siempre lo planteo, y muchos parecen, dicen, Olmedo lo exagera. Le voy a poner un ejemplo ayer. Ayer fue un empleado a atenderse al hospital. Cuando volvió, volvió borracho y con alcohol en su mano. Escuchó bien lo que le estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es una sociedad que en algún momento, yo no sé cuándo fue, pero se generó el punto de inflexión y se va deteriorando y cada vez más. Y el punto de inflexión es cuando al que no trabaja le dan más beneficio que al que trabaja. Al que trabaja y le pone el hombre al país le dan menos beneficio que al preso. ¿Estos temas se discuten en el Congreso? Y yo los planteo, no solo con proyectos de ley, sino también mediáticamente, pero usted vio, me cuesta muchísimo. A ver, ¿por qué los presos no trabajan obligatoriamente? ¿Por qué le tenemos que dar de comer? Está bien, es un derecho, pero ¿por qué no se cocinan ellos? ¡Hagan algo! Es que ya ni hablamos de los presos. Yo acá, el año pasado, iniciando este año, la emergencia social. Ok. Ahora, ah, se terminó, bueno, vamos el lunes a una movilización acá en la capital federal. Volvieron a renovar el tema de emergencia social, se terminó la movilización. Es un apriete permanente, Alfredo. Bueno, yo le dije claramente al presidente en mi discurso, no se deje atretar por lo que tienen tapada la cara y con un palo en la mano, porque esos son extorsionadores políticos. Lo mismo que la marcha del día martes, los sindicalistas están gordos y los trabajadores están flascos. ¿Esto lo nota usted en todo el país o solo se ve acá en el conurbano y en la ciudad? No, en todo el país, lamentablemente, es el derecho al no estudio, porque el gobierno anterior hasta le dio plata para que no pasen de curso, y lo voy a explicar por qué. ¿Vio ese plan Progresar que le daba plata para que termine el secundario? Bueno, los alumnos iban y presionaban a los profesores para que no lo hagan pasar de curso para seguir cobrando varios años. Es a la inversa. Usted, si quiere ver Progresar a alguien, no le tiene que dar plata, le tiene que enseñar a trabajar. O el dinero, mientras tanto, hasta que comenzás a trabajar y punto, ¿no? Bueno, pero dele oficio, dele oficio y obligaciones. No puede ser que el Estado tenga obligación de sostener a todos los que no trabajan y el pueblo que trabaja sostenga todo un aparato que lo único que hacen es o militancia política o militancia de vagancia. Y ya estamos hablando de dos generaciones, ¿no? O tres. O más. O más. O más. Porque acá cometieron errores gravísimos. Yo le voy a poner un ejemplo muy simple. Antes la gente, por ejemplo, vivía en el campo. Sí. Entonces, el chico aprendía del padre y lo ayudaba muchas veces. Eso no es trabajo infantil, aprender a trabajar. Porque yo trabajo desde muy chico. Sí. Y mi padre también. Y todos los que llegaron al éxito trabajan desde jóvenes. Ahora, se fueron a vivir a las villas. Entonces, hagamos de cuentas que el padre trabaja. El padre se va, no lo ven trabajar. Tampoco almuerza el padre con los hijos. Cuando vuelve, es un caos la casa. El hijo está perdido en la droga, está en la esquina. Y entonces, no le transfiere esa cultura del trabajo, esa cultura del respeto que había antes. Pero, aún mucho más grave. El que no trabaja, el que no trabaja y tiene un plan, directamente el hijo no ve que... Lo único que hace es que dice, acompáñame que vamos a cobrar o tenemos que ir a una marcha, levantar una bandera. Ahora, hoy escuchaba a un político que habla del tema... Estuvo con Arroyo. Arroyo lo escuchaba hoy. Fue ministro de Acción Social, etc. Y decía, bueno, pero si hoy sacás los planes, esto sería un caos total, si sacás los planes. A mí no me parece muy acertada esa reflexión. Yo no digo que lo saques, yo no digo que lo hagan trabajar. Pero yo digo, lo sacás, pero a cambio te da trabajo. Lógico. Pero hagamos de cuenta que el Estado lo tiene que seguir sosteniendo como lo sostiene. Bueno, póngalos a trabajar, a pintar las escuelas, arreglar los hospitales. Miren tantas cosas que no hacen falta. Miren, recién hablé acá al aire con el presidente de los propietarios de taxi de la ciudad. Están permanentemente solicitando peones de taxi y la gente no va a trabajar. No consiguen. No. 700 pesos por día, tenés que trabajar 12 horas, obvio, tenés que trabajar. Sí. Y lógico. Ahora, pero no los consiguen, Alfredo. Pero es más fácil ir a una marcha y levantar una bandera y te pagan. Pero es menos digno. Yo estuve en Buenos Aires el lunes, martes y miércoles. El lunes no, perdón. Martes y miércoles. Sí. Es vergonzoso la plata que gastaron en las movilizaciones, por Dios. No. ¿Por qué no usan esa plata para otras cosas? ¿Tiene números usted? ¿Cuánto le pagaban eso? No, no tengo números. Porque yo nunca pagué un colectivo para llevar gente. Sí. Pero gratis, no fue ninguno. Pero es mucho más digno ir a trabajar. Y lógico. Yo dije, el país se va a recuperar trabajando, no. Ni descansando ni haciendo paro. Por eso desde ya le digo que estoy en contra del paro. Porque en vez de la CGT... A ver, estamos mal. Siéntense con el gobierno como negocio. Ya dieron 30 mil millones. ¿Cuánto más quieren? Eso por un lado. Pero por el otro lo demuestren que le quieren poner el hombro al país y no los paren. ¿Y el gobierno cómo lo ve, Alfredo, en este año? Sí, por ahí aflojan estas cosas. Yo no aflojaría. ¿Lo ves flojitos? No, no, no. A ver, el cederle tanto dinero a los gremios. Tanto dinero... Fíjese que hay un estado paralelo entre gremios, organizaciones no gubernamentales, fundaciones. ¿Sabe la plata que se va por ahí? Cuando usted hace un gobierno bien, no digo este, todos los gobiernos, y no le hace falta mantener la fundación de esto, ni la fundación del otro. Resulta que son todas fundaciones. Lo único fundido somos el pueblo. Gracias, Alfredo. Buen fin de semana. Y se me hace un gran abrazo. Gracias, Alfredo Olmedo. El locutorio. Información útil. Cuando vos lo necesitas. 2322-9189. El WhatsApp de Radio Latina. Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y conectando más de 150 ciudades de todo el país. Seguinos en... Cristiano Moreno. Neuquén. Corral Quemado. Catamarca. Iguazú. Inició... Iguazú. 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 Gracias.